Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Nueva Cuenta realizaron un bloqueo en Boulevard Puerto Aéreo, lo cual afectó a los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó el cierre a la circulación en circuito interior a la altura de Norte 9 con dirección a Oceanía. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, sugirió a los usuarios anticipar salida y tomar sus precauciones para llegar a tiempo e informó que pueden utilizar las estaciones del Metro Oceanía, Balbuena, Moctezuma y Panticlán para aproximarse a las instalaciones que son resguardadas por elementos de la Policía Federal. Previamente el Sistema de Transporte Público Colectivo Metro informó el cierre de la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1 por la presencia de manifestantes. Con información de agencias El Economista TV.